Son vecinos, vecinos que militan, que vienen militando de hace muchos años. De hecho, bueno, me encontré con gente, también algunos que militan en el sindicalismo. Pero bueno, siempre emocionante porque me sigo encontrando con compañeros que militaron en su primera hora con mi querido y recordado secretario general, don Antonio Balcedo. Así que bueno, me cuentan de aquellos días. Y bueno, siguen en la lucha, siguen trabajando, siguen tratando de ayudar a los más jóvenes y demás. Así que bueno, siempre es emotivo estos encuentros. Nosotros siempre compartimos una empanada, compartimos el pan, una factura en otros lugares. Eso es lindo porque, ya como dijimos, estos no son actos ni nada. Nos juntamos, acá es el garage de un vecino, de un compañero, de un amigo, de un trabajador. Y nos invitó y bueno, vinimos, vinieron todos los vecinos y nos cuentan. Y nos cuentan, sí, el problema que hay en todos lados. Es la falta de trabajo. Acá hay muchos jóvenes con bebitos, con chicos chiquitos y no tienen trabajo. A otros los han echado. Me cuentan, ahí me estaban contando a la compañera, bueno, echaron a la hija. Los han dejado sin trabajo. A mucha gente la dejaron sin trabajo, otros no consiguen trabajo. Se aprovechan de esta falta de trabajo, algunos, y es como que bueno, no es suficiente para vivir. Y bueno, unas condiciones terribles. Que es lamentable, pero también marcando ahí un rumbo y un futuro de cómo podemos salir de esto y lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.